En opinión de Juan Carlos Monedero, en Podemos hay mucho intelectual y faltan trabajadores. Dijo anoche que el partido es un poco hipster. Hoy desde Podemos le han respondido. Soy un poco hipster. Hipster. ¿Por qué dices que sois hipsters? Porque yo creo que hay una parte demasiado intelectualizada de universitarios. No, no lo había notado. En Podemos faltan trabajadores, faltan parados. Yo no me he traído hoy la camisa de flores, con lo cual es bastante difícil que me puedan encuadrar como hipster. Creemos que además la realidad que está viviendo Podemos está conectando, y ahí están los análisis sociológicos, con sectores muy importantes de la población de nuestro país.